Ya no tengo ni idea, pero estamos muy iguales a la ruta. Aquí se necesitan los verdaderos abrigos. En la parte final, yo tengo que el segmento C2 y C3, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? El segmento C2 y C3 asciende muy poco espacio hacia el curvo raquídeo y va a llegar aquí a un determinado núcleo accesorio o espinal. Por lo general, en el tronco encefálico hay una columna de núcleos, muy interrelacionada entre sí. Por ejemplo, el núcleo del nuevo colegio, el núcleo del barro, y el núcleo en el final, él va a tener una interrelacion. Uno se comparte con otro. ¿Verdad? Pero, ¿para qué va a hacer esa interrelacion? Él puede funcionar de manera variada. Como ya vimos, Estos núcleos van a funcionar, como pueden ver, para el gusto, van a funcionar de manera sensitiva, especialmente cuando son activados previamente por otro núcleo, un núcleo antiguo. Este activa estos, ya que el núcleo antiguo no tiene un núcleo, no tiene un núcleo, no hay núcleo antiguo. ¿Me explico? Entonces, es como una persona que está limitada, y dice, uy, no tengo cómo salir y sobresalir a la sociedad. Entonces, es la rebota de todo esto, y todo lo que le digo, como, ¿puedes ver otro? Tratando el poder y demás. Si no se une a otros núcleos, no funciona. ¿Cómo lo hace? Yo sé que ya no estoy de acuerdo, que va a ir con la energía activa. ¿Ok? Inherba. Inherba al músculo constrictor de la faringe, a la poro faringe, a la naso faringe, a la faringe, a la faringe y a la paro faringe. Por ende, una obstrucción, una obstrucción, de que el, a la paro, en este caso, va a tener relación con una disfonía, un daño del antiguo, miren, si le daño el rango, tengo una disfonía, pero si le daño el precursor de ellos, tengo una disfonía, disargen, disfagia, disfagia. Pero, por otro lado, no se le dañate, ustedes saben que el segundo se cambia. Ahora, por otro lado, el núcleo, de, el accesorio, de por sí, tiene su propia función, que es inherbar, de manera, disilateral, y de manera, contralateral, aquí. Tengo el vago, y tengo el, el C2, que mencioné acá, asciende, que activa, a mi núcleo, de, del accesorio. Pero las fibras, que nacen del núcleo, del accesorio, van a salir, se sinapsan, y salen, el vago, por el agujero rasgado, posterior, en el que sale, pero, junto con el nervio vago, se comparten las fibras, del accesorio, en el final. Entonces, las fibras que van, por el nervio, del final, son dos. Una, que va, hacia el músculo, este es el núcleo, de la mantoide, y otra, que va, hacia el músculo, y otra, que va, hacia el músculo, tapenso. ¿Ya? Las fibras que van, de manera, ypsilateral, o sea, para que se active, el núcleo del espinal, necesita una activación previa, gracias a quien? Todos estos núcleos, tienen aferencias, corticales, la mayoría de ellos, los motores, tienen una aferencia, cortical, ypsilateral, activan el núcleo, y el núcleo activa, o envía el fascículo, que va a intervar, al músculo, este, el núcleo domastoide, pero, las fibras que vienen, de manera, contralateral, ellas, sin alza la núcleo, y el núcleo, emerge un fascículo, hacia el trapecio, quiere decir, que la inervación cortical, del trapecio, es contralateral, todo lo contrario, a la inervación cortical, del estenomio domastoide, que es, ypsilateral, en cambio, el fascículo, que emerge, a ese nivel, desciende, junto al barro, y a nivel, del callado aórtico, para sus citos, talala, 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 ¿verdad? Tronco recto cefálico, se introducen, por debajo, del callado aórtico, ¿verdad? se acuerda de eso, asciende, y se forma, el nervio laringeo recurrente, derecho o izquierdo, derecho, 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 entonces, lo que se conoce, como aneurisma del lagartal, la aneurisma del callador, son característicos, porque pueden presentar, una discusión, por acuerdos vocales, porque van a acuerdos vocales, de manera, ¿te acuerdas de eso? fácil, ya, tiene lógica, ¿verdad? Pero, ¿de dónde proviene la elevación a la nariz? Especialmente, el de la expresión, el de la expresión, el de la expresión, ¿verdad? ¿de? en el final, o el accesorio, ahora, se publica muy bien, si encontramos un aneurisma del callado aórtico, o, ya, que vean, eso puede, y el paciente mediano, o de la relación, que en el grande urnino, abajo, nos sale el padre. Sí. ¿Tú confes? Sí, tenemos algo. No, ¿no? ¿Ah? No, 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 nada. ¡Gracias!